El que termina el 2021 es tiempo de balances, también de resultados. Los fondos de pensiones se encaminan a completar uno de los años más dispares de su historia. Pocas veces la diferencia entre la rentabilidad más alta y más baja había sido tan grande. Hemos perdido casi el 30% de nuestros fondos y la verdad es que vemos casi imposible poderlo recuperar. Mal la verdad, pues. Siempre ha sido la baja, siempre para los más débiles, el D y el E. Gracias a Dios, cuando empezó esto, yo me cambié al C. Los fondos más riesgosos, los que invierten principalmente en acciones, cierran un año muy positivo. El A acumula una rentabilidad de casi un 13%, pero el Fondo E, el más conservador y expuesto a lo que ocurre en Chile, termina el 2021 con el peor resultado de su historia, una caída que bordea el 14%. Las pérdidas excepcionalmente históricas de los fondos conservadores vienen dadas por el aumento sostenido en las tasas de interés, ello en un ambiente de alta incertidumbre y aumento del riesgo país, producto del efecto acumulativo de los retiros de fondos previsionales. Nunca antes, ni siquiera luego de la crisis subprime, los fondos D y E habían notado tan mal desempeño como ahora, resultados que impactan directamente a millones de chilenos. Además de estar en un sistema donde tú tienes que estar obligatoriamente, además tienes que tener cierta expertiz como van cambiando los fondos, entonces igual es complejo eso. Tengo que seguir trabajando por la miseria de la jubilación, tengo 63 años y no me he jubilado por lo mismo. Estoy postergando y voy a ver qué pasa ahora, espero que hagan algo bueno. Y es la encrucijada que enfrentan miles, ¿es momento de jubilar si la rentabilidad de los fondos más conservadores está por el suelo? Si tienen la posibilidad de postergarlo, podrían hacerlo, yo creo que sería en algunos casos una buena medida, pero yo siempre voy a recomendar lo siguiente, busquen a un asesor previsional, vean su caso particular. Porque no se puede ni se deben hacer recomendaciones masivas, siempre dependerá de cada caso. Pero si está evaluando la opción del retiro, las rentas vitalicias otra vez asoman como una opción válida. Hoy día la renta vitalicia ha mejorado mucho sus ofertas y hoy día son bastante competitivas. Pero si prefiere optar por el retiro programado o esperar para pensionarse, el consejo es tratar de evitar el fondo E, eso sí, sin hacer cambios bruscos. Mantenerse en el E, yo no lo recomiendo. Estar en el D y combinar algo con el C o estar definitivamente en el C, se hace más aconsejable. Lo importante es pedir asesoría para saber cómo enfrentar el proceso, no hay solo una fórmula. No existe una movilidad buena o mala como un absoluto. Existen las opciones, pero cada persona debe informarse y decidir lo que para ella y su familia sea más conveniente. Analizar caso a caso cada realidad y cada situación personal. No hay respuestas únicas a la hora de hablar de la pensión, menos ahora cuando los resultados de los multifondos complican aún más la planificación del retiro.